Bienvenidos a este noticiero de Televisión Martí, hoy jueves 17 de diciembre de 2020. Les saluda Alfredo Jacomino y comenzamos ahora con las noticias. Las autoridades castristas continúan su arremetida contra los integrantes del movimiento San Isidro. Adrián Rubio Santos, su integrante más joven, fue detenido en la mañana de este jueves. El movimiento anuncia una campaña para que todos los que quieren una Cuba libre se unan en un silbido. Dicel González tiene los detalles a continuación. Alrededor de las 7 de la mañana de este jueves, Adrián Rubio Santos, de 18 años, salió de su vivienda en el Cotorro, La Habana, y se dirigía a hacer un trámite de su carnet de identidad cuando fue detenido por la policía. Hacía pocas horas que el joven había anunciado que le habían retirado la vigilancia policial que le impidió salir de su vivienda por más de 15 días. Ramos Santos había perdido su documentación durante el allanamiento violento de la policía cubana a la sede del movimiento San Isidro en la calle Dama 955 en La Habana Vieja, donde realizaban una huelga de hambre y sed y ayunos por la liberación del músico contestatario Denis Solís, condenado a ocho meses en prisión por denunciar en sus canciones las injusticias del régimen comunista cubano. Ayer yo le dije a Adrián, vamos a comprar los sellos para que te hagas el carnet de nuevo, para que no andes sin carnet. Y hoy a las 7 y 5 de la mañana, cuando él salió de la casa que iba para el carnet de identidad, en casa de un vecino estaba el represor escondido. Y en la esquina al doblar estaba la patrulla también que no estaba visible. Y cuando él salió, el represor lo cogió, llamó la patrulla y lo montaron en la patrulla y se lo llevaron de nuevo. Unas horas después de ser arrestada, el pasado martes, la curadora de arte Anameli Ramos, acudió a las redes sociales para hablarle al pueblo cubano. Dijo que los represores quieren que todos los opositores abandoren su lucha y salgan del país. Simplemente lo que quieren es que uno se vaya. Ellos lo que quieren es que no sea lo que me vaya yo. Ellos, si fuera por ellos, se fuera la juventud completa. Y se quedaran solo ellos aquí en este país, haciendo y deshaciendo lo que quieren. A ellos no les interesa realmente unirnos, a ellos no les interesa escuchar, a ellos no les interesa que nosotros participemos en nada. A ellos lo único que quieren es que nos vayamos de Cuba. Anameli señaló que hay cubanos que apenas ni conocen cuáles son sus derechos como consecuencia de vivir más de 60 años sin saber lo que significan. Y es importante que comiencen a saber que deben unirse y movilizarse para reclamarlos, dijo. Los integrantes del movimiento San Isidro han sido blancos de acoso, represión, persecución y arrestos por parte de la seguridad del Estado cubano, tras iniciar una serie de manifestaciones pacíficas por la liberación del músico Denis Solís. Luego realizaron una huelga de hambre y sed y ayunos en la sede del movimiento, que fue allanada de manera violenta la noche del jueves 26 de noviembre y se los llevaron detenidos. El hecho hizo que más de 250 jóvenes, entre artistas, académicos, escritores, entre otros, se unieran el viernes 27 de noviembre de manera espontánea en apoyo al movimiento frente al Ministerio de Cultura en La Bara para exigir, entre otros, libertad de expresión y artística. La seguridad del Estado ha mantenido desde entonces a los integrantes de San Isidro en un confinamiento obligatorio bajo vigilancia policial. Esta semana fueron detenidos el rapero Michael El Osorbo, el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez, la periodista Iliana Hernández, el productor Michel Matos, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros. El movimiento San Isidro convoca a un silbido general por la libertad de Cuba. Es muy fácil, el secreto es silbar. Eso cada día a las 9 de la noche. Silbamos. Silbemos todos los días a las 9 de la noche por la vida y por la libertad de Cuba. Grisel González, Radio y Televisión Martí. El alza de los precios de los productos básicos impuestos por el gobierno cubano como parte del llamado reordenamiento monetario provocará el cierre de muchos negocios particulares, según opinan desde la isla, cuentapropistas entrevistados por nuestro colega Tomás Cardoso. El aumento del costo de los servicios básicos a partir del próximo mes de enero en Cuba provocará el cierre de negocios privados. Alertan emprendedores desde la isla. Desde el cerro en La Habana, el dueño de la Paladar, Doña Ceci, destaca que el incremento de los costos será un duro golpe. El impacto va a ser violento, más que violento o bestial. Ahora en la Paladar de la casa va a tener que pagar cerca de 18.000, 19.000 pesos cubanos por electricidad. Asimilar eso es violento. Los botellones de gas eran por la libre, costaban 20 pesos, ahora subieron a 400 pesos y normalmente cualquier paladar te gasta 7, 8, 9, hasta 10 botellocitos de gas al mes. ¿De qué van a cerrar un grupo de negocios particulares? No, qué pa' duda. En Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, concluye que el gobierno quiere perjudicar nuevamente al sector de cuentapropistas. Muchos pensamos que el gobierno lo que pretende es que el sector de trabajadores con cuentapropias desaparezca. Con estos precios que están poniendo todos vamos a tener que entregar nuestros patentes. Daíris González vende granizados y frituras en Morón. El mártir fue multada nuevamente por intentar aumentar el precio de lo que vende. Ellos quieren que yo venda granizado 2 pesos y la fritura peso. Y es una cosa injusta porque ahora todo se va a disparar en enero. En la capital, la rentadora habitacional Rebeca Monzón considera que tendrán pérdidas en los negocios. Esto cada vez está peor. Los negocios privados tienen que pagar muchísimo más de lo que va a ganar. Eso va a decaer en los negocios. Y en Santiespíritus, la periodista independiente Mara Peña, señala que lo que se avecina es muy duro para los trabajadores privados. Lo que viene es muy fuerte porque pretenden que este sector no aumente sus precios con esta reunificación monetaria y todo este asunto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín. A seis años del deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y el régimen castrista, cubanos entrevistados por Amado Gil evalúan las posibilidades ante un supuesto cambio de administración estadounidense. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han pasado en los últimos seis años, desde un deshielo en 2014 durante la administración del presidente Barack Obama y un posterior restablecimiento de las relaciones diplomáticas, hasta un recrudecimiento en las sanciones económicas y contradirigentes del gobierno de la isla, así como la aplicación por primera vez del título 3 de la ley Hensburton. Analizando los últimos seis años y lo que está por venir con un posible cambio de política del electo presidente de Estados Unidos Joe Biden, el director de Estado de SATS Antonio González Rodríguez afirma que la Cuba de hoy no es la del 2014 y que eso debiera ser aprovechado por la nueva administración estadounidense. Lamentablemente cuando Obama, la administración Obama no se le pidió nada a cambio y se vieron los resultados. Ahora toman el escenario con Cuba en una situación muy distinta. El régimen cubano está acorralado por sanciones económicas por parte de la administración Trump y ellos estarían en una posición mucho más favorable para negociar y arrancarle al régimen acciones y transformaciones al interior de la isla. El secretario de Estado del presidente Obama, John Kerry, recientemente calificó de decepcionante el progreso de Cuba en materia de derechos humanos y reforma económica. Sobre economía, le preguntamos al ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, quien aboga porque se permita el turismo a la isla, la inversión de empresas estadounidenses, entre otras cosas. Creo que son amplias las posibilidades, pero también Cuba tiene que dar voluntad de eso y a veces las señales no son las más correctas y aunque los temas políticos siempre tenden que imperar, pero la lógica económica tiene que estar supoeditada a eso. Hoy no estamos en el de 2014, yo creo que las condiciones se han empeorado en el tema económico y Cuba tiene que buscar alternativas, pero tenemos que mejorar el entorno internacional. Sin embargo, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, favorece las sanciones contra el gobierno cubano, pero desea que estas sanciones estén acompañadas de una estrategia que favorezca a su vez a la sociedad civil. Las medidas restrictivas deben ir acompañadas de medidas a favor de la sociedad civil independiente para buscar mecanismos efectivos que ayuden al pueblo cada vez más necesitado. Por su parte, el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, se limitó a observar la realidad de su país en estos últimos seis años. El gobierno cubano se plantea de manera permanente que no hace concesiones bajo presión, pero lo cierto es que cuando no hay presión tampoco hace concesiones, es decir, porque no tiene la voluntad, la vocación de mejorar el asunto de los derechos humanos. Así que estamos en la misma y los que pagan los platos rotos son nosotros los que vivimos en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martín. Cuba decide, activistas y religiosos en Miami acusaron al régimen de La Habana de robarse un donativo humanitario enviado a familias en la isla mientras dejó pasar otro destinado a un centro de investigaciones gubernamental. Ricardo Quintana tiene los detalles. La ayuda enviada por el exilio cubano el pasado verano ha sido robada. Es la conclusión que ha dado a conocer en rueda de prensa en Miami y el proyecto Cuba decide en la persona de Rosa María Payá. Muchas gracias por cubrir esta lamentable noticia. Como crimen de lesa humanidad calificó Rosa María Payá, el robo por parte del régimen de la ayuda enviada desde Miami a Cuba hace cuatro meses y que se denominó Solidaridad entre Hermanos. Los contenedores con miles de libras de comida y de productos de higiene han sido robados por la dictadura. Estamos aquí para denunciarlo, estamos aquí también para anunciar que estaremos tomando medidas legales tanto dentro como fuera de la isla. Esto es una violación de los derechos fundamentales de los cubanos. Esto es un crimen de lesa humanidad en un momento de crisis humanitaria. Esto es también una violación de las libertades religiosas porque la carga fue robada a iglesias extranjeras e iglesias cubanas y por tanto vamos a tomar acción. Nuestra iglesia, Hispania Bible Church, Hispani Bible Church, iglesia responsable del envío, declaró que definitivamente la carga ha sido confiscada. Con gran pena me veo obligado a hacer esta declaración pública para hacerle saber a todos que las autoridades de Cuba han confiscado la totalidad de las donaciones. A pesar de cumplir con todas las regulaciones y permisos requeridos en los Estados Unidos y en Cuba, la carga no fue entregada a sus destinatarios. El pastor añadió que los oficiales y la compañía embarcadora les informaron que, dado que los contenedores están en manos de las autoridades de la isla, ya no se pueden rastrear. He podido vivir entonces las violaciones de parte de la dictadura en las dos orillas. Allá veía desde el punto de vista de pastor de dentro de la isla cómo el régimen totalitario lo interfería a todos. Y ahora he podido ver desde esta otra orilla cómo cuando se intenta enviar ayuda y que ellos sencillamente, por cuestiones políticas, no están de acuerdo, lo impiden totalmente. El documento de despacho confirma que la carga llegó a Puerto Mariel en agosto. El destinatario legal es una iglesia que tiene toda la potestad legal para recibir importaciones del exterior, que lo ha hecho con anterioridad y fue enviada también legalmente desde una iglesia norteamericana con las potestades para ello. Una represión que ha continuado. La rueda de prensa contó con la intervención además del alcalde municipal Francis Suárez y comisionados del ayuntamiento. La semana pasada arribó a La Habana un donativo de insumos sanitarios gestionado por residentes en Estados Unidos. El ex congresista Joe García estuvo entre quienes apoyaron y tramitaron el envío luego de largos meses de negociaciones con La Habana y con Washington. Pienso por darle las gracias al presidente Trump y al gobierno de Trump que nos aprobó los permisos para hacer esto y estamos muy agradecidos. Alguna gente me decía que eso nunca iba a pasar, pues no nos dieron y conseguimos todos los permisos necesarios para hacer este envío y en particular a quién lo íbamos a recibir. En el caso nuestro, se los queríamos mandar al IPK, que es el centro del trato de COVID en Cuba y ahí fue donde destinamos esto y gracias a Dios todo funcionó. Sin embargo, para algunos activistas en Miami se trata de una movida inaceptable. Aquí nosotros no vinimos a quejarnos de lo que pasó, sino a reclamar lo que debe pasar. Hace unos días atrás llegó un cargamento a Cuba con ayuda humanitaria dirigida a la dictadura y la dictadura lo aceptó. La posición de nosotros es, nosotros queríamos dirigírselo al pueblo, dirigir nuestra ayuda al pueblo y eso es lo que reclamamos. De acuerdo a Cuba Decide, lo necesario es que Cuba deje de necesitar y para ello, según dicen, es necesario el fin de la dictadura cubana. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio, Televisión Matí. El directorio democrático cubano otorgó el Premio Libertad Pedro Luis Boitel en su edición 2020 a los prisioneros políticos Humberto Eladio Real Suárez y Miguel Díaz Bausa, encarcelados desde el año 1994. Creado en el año 2001 con la participación de ocho organizaciones no gubernamentales de Europa en conjunto con el directorio democrático cubano, el Premio Libertad Pedro Luis Boitel se concede anualmente en reconocimiento al trabajo y liderazgo excepcional de la resistencia dentro de Cuba que promueve un cambio hacia la democracia en la isla. Cada 17 de diciembre, miles de cubanos dentro y fuera de la isla veneran a San Lázaro, un santo muy milagroso según sus devotos, pero también se lo hacen a Doricha Babaluayé del Panteón Africano. Luis Guardia explica en qué consiste este sincretismo religioso. Es la víspera de San Lázaro. La proliferación de la pandemia no impide que cientos de devotos cumplan sus promesas. Reinaldo, de rodillas, debe llegar hasta el rincón de San Lázaro. Esto es una promesa de sacrificio, por un pedido que le hizo el santo de que nos cuidara y nos protegiera a la familia de la pandemia. Ismael lo hace arrastrándose y le ofrendará una colecta que va recaudando durante el trayecto. Él no va a dejar que nosotros nos formemos. El centro principal del culto es el Santuario Nacional de San Lázaro, ubicado en el poblado de Rincón, actual municipio Goyeros, en la provincia de La Habana, a unos 30 kilómetros del centro de la capital. Este año, la existencia del COVID-19 obliga a tomar medidas para evitar la contaminación de los feligreses. Históricamente, unas 15.000 personas acuden a este santuario cada 17 de diciembre. Es una tradición que involucra a todos los estratos sociales de la población cubana. Hombres y mujeres por igual. Jóvenes y menos jóvenes llegan hasta aquí para ofrecer sus sacrificios y ofrendas. La devoción por San Lázaro en Cuba ocupa el segundo lugar después de la Virgen de la Caridad del Cobre, una veneración que tiene varias interpretaciones. Esta devoción tan popular, tan querida que tenemos en Cuba hoy, yo diría que es una síntesis muy interesante de tres figuras. El San Lázaro obispo, cuya fecha litúrgica es el 17 de diciembre. El San Lázaro pobre, enfermo, de la parábola de Jesús. Un término que significa padre o rey y señor de la tierra para quienes practican la religión afrocubana. El sincretismo religioso, es decir, la transposición de nombres de santos y rezos del panteón africano al cristianismo, es una práctica muy popular en la mayor de las Antillas. Por eso, cada 17 de diciembre hay quienes acuden a misa en la mañana y van a consultarse en la tarde. Según informó en un comunicado de prensa del Departamento de Inmigración de las Bahamas, 44 inmigrantes cubanos fueron trasladados del centro de detención Carmichael hacia La Habana. Añade la nota que 40 hombres y 4 mujeres conforman la lista de los repatriados y recuerda que el Departamento de Inmigración de las Bahamas se compromete a ejecutar los mandatos y las leyes de ese país. Estados Unidos seguirá apoyando a la legítima Asamblea Nacional Venezolana y continuará sancionando al régimen chavista. Entre tanto, aumenta el dolor y la desesperación por la muerte de decenas de personas que han naufragado huyendo de la crisis existente en el país. Alejandro Marcano Santelli informa. La tragedia de Guiria no ha terminado. Ya comenzaron los velorios y entierro de los náufragos ahogados que buscaban una mejor vida fuera de Venezuela. Y esto creo que es una ofrenda, un homenaje a los caídos que sí encontramos y a los que no hemos encontrado para que Dios le dé la luz y podamos encontrarlo y que esto se haga internacional porque esto no es normal. Esto no es la primera vez que pasa, ni la segunda ni la tercera vez. Hasta el momento se han encontrado 21 cadáveres flotando en el mar, pero ya familiares y amigos hablan de más de 120 desaparecidos. Mis padres fueron detenidos al lado de la mañana por la guardia costera intentando salir del país. Logro comunicarme con mi mamá y me dice que me quede tranquila, que todo está bien y que ella iba a ser enviada a Venezuela, pero que no estaba segura si era por Guiria o por Tucupita. Yo le pedí que por favor no permitiera que la enviaran por Guiria. Resulta y acontece que desde allí no tuve más comunicación. Autoridades y organizaciones no gubernamentales responsabilizan al gobierno terenitario que según estas ONG siguen deportando sin ninguna medida de seguridad ni protocolo internacional a todos aquellos que llegan a sus aguas territoriales. Sí se demuestra que es contra una población civil específica de carácter que pueda ser perfectamente individualizada, por ejemplo, por su nacionalidad. Y si estas deportaciones forzadas son de carácter generalizado, sistemático, pues pueden constituir definitivamente un crimen de lesa humanidad que cae sobre los hombros de los funcionarios de Trinidad y Tobago que estén incurriendo en esa práctica de deportaciones forzadas. Domingo perdió a su hermano y en medio de su funeral comentó la falta de apoyo del oficialismo, incluso del gobierno encargado de Juan Guaidó. Para mí no hubo ningún sistema de seguridad, no hubo nada, nada, porque hasta la fecha no me consiguió una persona que tenga un salvavidas puesto. Además, condenó a su propio familiar, asegurando que hubo mucha irresponsabilidad en tomar esa decisión que le costó la vida. Ha muerto por eso, la gente a veces no toma conciencia de su propia, inconscientemente se va sin ninguna seguridad, sin ninguna nada. En distintos estados del país, incluida la capital, Caracas, se realizaron vigilias en honor a los fallecidos y desaparecidos. En primera instancia es para demostrar nuestra solidaridad, a pesar de la distancia, de que somos guireños, que estamos migrantes de manera nacional, pero igual nuestros corazones están hasta allá, hasta en Guire, ante esta tragedia que está sucediendo. Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que mantendrá el reconocimiento a la Asamblea Nacional electa en 2015. Lo dejó saber en un tuit el titular Mike Pompeo, que felicitó al pueblo venezolano por hacer oír su voz en la consulta popular. De igual manera, el Departamento de Justicia acusó de lavado de dinero a Claudia Patricia Díaz Guillén, ex tesorera de Venezuela, bajo el chavismo. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí. La economía estadounidense sigue recuperándose del impacto del coronavirus, aunque todavía evoluciona en niveles inferiores a los de antes de la pandemia. Y para el año 2023 podría verse una recuperación del mercado laboral, estimó el miércoles la Reserva Federal. La agencia francesa de prensa tiene este informe. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios el miércoles sus bajas tasas de interés de referencia de 0 y 0,25%, a pesar de la mejora sobre sus previsiones sobre la economía para 2020, 2021 y 2022. El organismo espera una caída del PIB estadounidense de 2,4% este año y un crecimiento de 4,2% en 2021 y de 3,2% en 2022. En septiembre anticipaba una contracción del PIB de 3,7% en 2020. Las noticias recientes sobre vacunas han sido muy positivas, sin embargo, persisten importantes desafíos e incertidumbres con respecto al momento, la producción y la distribución de las vacunas, así como su eficacia en los diferentes grupos. Sigue siendo difícil evaluar el momento y el alcance de las implicaciones económicas de estos acontecimientos. El aumento en curso de nuevos casos de COVID-19, tanto aquí, en los Estados Unidos como en el extranjero, es particularmente preocupante y es probable que los próximos meses sean muy difíciles. En el mercado laboral será en 2023 cuando pueda verse una recuperación, a un nivel cercano al de febrero de 2020, cuando la tasa de desempleo era de 3,5%. Aún así, la Fed mejoró la estimación de la tasa de desocupación, para final de este año, que había estimado en 7,6%. En el mercado laboral, más de la mitad de los 22 millones de empleos que se perdieron en marzo y abril se han recuperado, ante la posibilidad de que mucha gente regresara al trabajo. Como ocurre con la actividad económica en general, el ritmo de mejora del mercado laboral se ha moderado. El crecimiento de empleo se desaceleró a 245.000 en noviembre, y aunque la tasa de desempleo ha seguido disminuyendo, sigue siendo elevada en un 6,7%. Powell afirmó que los argumentos a favor de un nuevo plan de ayudas son muy sólidos, en momentos en que el Congreso debate un paquete de apoyo de 908.000 millones de dólares. En Navidad expiran los últimos beneficios en curso para algunos desempleados. La Fed anunció que mantendrá sus tasas cercanas a cero hasta que la economía se recupere de la crisis, y hasta que no se produzcan progresos sustanciales en el mercado laboral. Y en materia de inflación, también mantendrá sus compras de bonos, aunque no mencionó que fuera a aumentar el tiempo durante el cual los mantiene. Al menos un 10% de los españoles se ha contagiado con el coronavirus. La mayor prevalencia está en las grandes ciudades y por edades entre los 50 y los 54 años, aunque en este estudio no se incluyen las residencias de personas mayores. La agencia de noticias Reuters tiene este informe. Crece la inmunidad en España. Ya son 4.700.000 las personas que han pasado el virus, uno de cada 10. Una, dos. La mitad lo han hecho en esta segunda ola y ha afectado igual a hombres y a mujeres. El centro de España es la zona con mayor cero prevalencia, la que más ha sufrido el virus. A la cabeza, Cuenca, Madrid y Soria, con un 18% de su población inmunizada, pero insuficiente. Porque esas cifras incluso están por debajo de las estimaciones más bajas que se han hecho para alcanzar la inmunidad de rebaño, que estarían en torno a un 40%. Entre los que menos contagios han tenido, destaca La Coruña, solo por encima de Santa Cruz de Tenerife. Evidentemente que queda mucha gente todavía por contagiarse. No podemos bajar la guardia. Mayor prevalencia también en las grandes ciudades. Y por edades, entre los 50 y los 54 años, aunque en este estudio no se incluyen las residencias de mayores. Las residencias merecen un estudio aparte. Mayor inmunidad ahora para quienes peor lo han pasado. Personal médico y cuidadores en domicilios son las profesiones con más anticuerpos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. El pelotero cubano Rusney Castillo jugará la próxima temporada en el béisbol japonés. Castillo, quien se encontraba jugando junto a las Águilas de Mexicali, vestirá la camiseta del Rakuten Eagles en el béisbol japonés. En 2014, el avileño firmó un contrato por 72 millones y medio y siete temporadas con los Medias Rojas de Boston. Pero su prometida carrera en grandes ligas nunca se materializó. Ahora como agente libre, Castillo se abre paso al rescate de su carrera. Algo que hará en la liga profesional japonesa. Y pasando a la liga española de fútbol, el Barcelona superó a la Real Sociedad este miércoles en partido celebrado en el Camp Nou. Los visitantes abrieron la cuenta al minuto 27. Pero el Barça no tardó en igualar con gol de Jordi Alba. El gol de la victoria ante los líderes del torneo lo anotó Frankie De Jong antes de irse a la pausa intermedia. El equipo de Leo Messi lució convincente sobre la cancha como pocas veces en la actual temporada. El triunfo le permite ascender a la quinta posición de la tabla, ahora con 20 puntos. Esto es el equipo que quiero ver. Yo creo que cada uno ha puesto su actitud. Cada jugador ha puesto todo lo que ha tenido. Y además no es un problema cuando tenemos balón. Somos un equipo que siempre crea oportunidades. Pero yo creo que sobre todo la diferencia ha sido el juego sin balón. Donde Leo ha apretado bien, pero también los demás. Y la Corte de Arbitraje del Deporte confirmó la penalización por dopaje de Rusia en la arena internacional. De esta manera el veredicto de la Agencia Mundial Antidopaje se mantiene y los atletas rusos no podrán competir bajo su bandera e himno en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo verano. Tampoco en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. La prohibición terminará el 16 de diciembre de 2022. De igual forma quedan excluidos de asistir a los eventos deportivos los miembros del gobierno ruso y representantes de ese país. El escándalo de dopaje en el deporte ruso ha empañado a esa nación desde el 2015. Algo que ocurrió con el apoyo de las autoridades e incluso con la complicidad de la Agencia Antidopaje rusa. Es todo en Los Deportes, soy Bobby Salamanca Jr., gracias por la sintonía. Y hasta aquí este noticiero de Televisión Martí. Gracias a todos por la sintonía y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!